Por cuarto domingo consecutivo, el área de sostenibilidad ambiental ha llevado a cabo las labores de limpieza dispuestas en el operativo especial intensivo que se ha desarrollado sobre el barrio de Ciudad Jardín, completando así unas tareas que se han extendido en las últimas cuatro jornadas dominicales sobre más de un centenar de calles de esta barriada. Recuerdo que desde principios de verano, antes incluso del comienzo del verano, comenzamos estas batidas de limpieza intensiva por las zonas del Zapillo y ya hemos acabado toda la zona Zapillo, Nueva Almería, Ciudad Jardín. El plan de limpieza intensiva se desplazará ya a lo largo del mes de octubre hasta el barrio de Los Ángeles, según ha adelantado la propia concejal de sostenibilidad ambiental Margarita Cobos, donde de acuerdo con el cronograma con el que viene trabajando tanto el área como la empresa concesionaria del servicio de limpieza en torno urbano, los equipos de limpieza de este dispositivo trabajarán durante los cuatro próximos fines de semana, domingo, en Los Ángeles. Nos disponemos a partir de esta semana ya a entrar en el barrio de Los Ángeles. Pensamos que en torno a un mes estaremos haciendo esta limpieza intensiva que aprovecho para recordarle a los vecinos, pues que por favor cuando vean los carteles identificativos sobre esta limpieza, pues que nos aparquen los coches, que nos den ese cuartelillo para que puedan limpiar bien la zona. Solemos poner el cartel los jueves para que el domingo ya todos los vecinos estén más que sabidos de que vamos a hacer la limpieza. Siguiendo el protocolo que acompaña este dispositivo especial, las tareas de limpieza intensiva comienzan a primera hora y van avanzando hasta el mediodía, por lo que se solicita a todos los vecinos que respeten las señales provisionales de prohibido aparcar, facilitando así de esta forma la tarea que se desarrolla por parte de los equipos mecánicos y humanos que participan en el dispositivo.